Comunicarles que a partir del lunes 2 de marzo y hasta el día 6 inclusive van a ser las preinscripciones para las escuelas deportivas municipales en todas sus modalidades, ingresando a la página del municipio que es www.esquel.gov.ar van a encontrarse con una solapa donde pueden abrir, ticlear y abrir cada una de las inscripciones y encontrar los formularios. En el caso de los usuarios del natatorio, está dividido en distintas instancias. Para aquellos que son usuarios, dice natatorio usuario y son quienes pertenecen a las escuelas municipales en sus distintas edades que ya están preinscriptos, por decirlo de alguna manera, porque cuentan con un boletín, sus profesores han agregado este listado y son quienes tienen que tener continuidad. Ahora, lo que hacen a través de esta inscripción es confirmar que van a seguir cursando en la escuela que estaban y en el nivel que tenían. Después, el resto es natatorio preinscripción, que es para aquellos usuarios que serían ingresantes a las escuelas del natatorio municipal y que bueno, por eso se habla de preinscripción, porque esta modalidad no garantiza el lugar, sino lo que hace es dejar el interés de aquellos usuarios en ser alumnos de las escuelas municipales y de acuerdo y conforme a las demandas o bajas que pudiera haber y los lugares habilitados van ingresando por orden. Y después, bueno, lo que se hace es el tradicional sorteo con aquellos que no quedan dentro de las escuelas municipales por cupo. Las escuelas entienden que tienen un cupo, en el caso de los más chiquititos tienen 12, de 5 a 6 años, son 12 alumnos por horario y para el resto de las edades, de 7 años en adelante, son 15 alumnos que hay. Está detallado, bueno, los nombres, el nombre de quien pretende ingresar, el DNI y después el horario y el profesor con quien accede. Para el resto de las actividades, son 16 actividades que se brindan desde la Secretaría de Deportes y está establecido cada uno, su docente y los horarios y las edades que van cada uno y los cupos que tienen. Cuando ingresan a la página principal hay tres íconos, uno que va a ser similar a este, que dice prescripciones. Cuando ingresen a ese ícono se van a encontrar con esto. Acá están las prescripciones que están por edades y turno mañana y turno tarde. Es importante que a la hora de inscribirse tengan en cuenta, no van a tener ya un horario determinado ni tampoco la inscripción asegurada, pero los horarios de funcionamiento del natatorio que están acá. Si bien el formulario ya está online, cualquiera que se inscriba antes del 2.00 no se cuenta como inscripto, porque pueden surgir cambios de último momento hasta el 2.00. El sistema lo va a cerrar automáticamente el 6 de marzo a la 00.00. Lo que vamos a hacer es para aquellos usuarios que no tienen acceso a internet o no conocen la aplicación o viven cómo usarla, tienen la posibilidad de acercarse a la Secretaría de Deportes, se completa la planilla papel y de todas maneras, sí o sí, por personal de la Secretaría va a ser ingresado el sistema. La única modalidad de inscripción es la carga a través del sistema para no duplicar las inscripciones y generar mayores controversias. Pero sí la posibilidad de que vengan, se acerquen y desde esta Secretaría el personal los va a inscribir en el sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!